Pues ya hemos terminado el quinto de los ocho módulos del curso. En este módulo nos hemos centrado fundamentalmente en las técnicas de inyección del terreno. Vamos a repasar brevemente lo que hemos visto hasta ahora. En la secuencia 17, bueno, primero hemos terminado un tema que quedaba de la compactación superficial, que son las recomendaciones de trabajo en la compactación. Y ya nos hemos centrado de lleno en las técnicas de inyección del terreno y los procedimientos empleados en la inyección de terrenos. En la siguiente secuencia hemos visto los materiales empleados en la inyección de terrenos, los tipos de lechadas y la aplicabilidad de los materiales de inyección que vamos a usar para la mejora de terrenos. Y nos hemos centrado en el tema 54, en la inyección de lechadas inestables. Ya en la secuencia 19 pasamos a la inyección de lechadas estables, la inyección de lechadas químicas y las inyecciones de alta presión. Es lo que conocemos como jet grouting. Jet grouting es una de las técnicas más habituales de mejora de terrenos que tenemos a nuestra disposición. Ya por último en la secuencia 20 hablaremos de las inyecciones de compactación, las inyecciones de hidrofracturación y ya el último de los temas abrimos una nueva ventana, una nueva puerta a la mezcla profunda de suelos, que veremos ya con mayor detalle en el módulo 6. Como siempre, habremos hecho un módulo 5 con sus evaluaciones correspondientes. Como siempre, se trata de averiguar hasta qué punto habéis tenido éxito en la adquisición de los conocimientos, en este caso de los contenidos del módulo 5. Muchas gracias por vuestra atención y os animo a que cojamos ya la recta final del curso con el módulo 6. ¡Gracias!